Hola Golden Family, deseamos que se encuentren excelentes donde nos estén viendo ya sea desde Ecuador, desde Perú, desde México, desde Argentina, desde Venezuela, de donde sea hoy vamos a aprender a hacer este hermoso bouquet que hemos visto anteriormente pero hoy tenemos un vídeo aquí de cerquita este bouquet vamos a usar 12 bombones que vamos a colocar en forma de corazón para esto vamos a colocarlos como en orden primero colocamos uno, colocamos dos y luego tres así como ven aquí, los bombones recuerden pegarlos por dentro del papel y por fuera para evitar que se nos despegue luego de que esté armado colocamos un poquito, solo un toque, para que fijen bien nuestros bombones pegamos uno a uno hasta tener listo nuestro corazón cuando ya tengamos del uno al cuatro los bombones pegados para darle forma de corazón lo que hacemos es pegar uno entre medio de dos y otro entre medio de dos y así tenemos nuestro hermoso corazón de ferreros luego de tener nuestro corazón de ferrero pegado sobre anime Hotel Gopor vamos a recortar el anime Hotel Gopor en forma de corazón recuerden que el grosor del anime puede ser de su preferencia que nosotros estamos usando grueso pero también pueden usar el delgado este mide tres centímetros de grosor cortamos nuestro corazón de tal forma que no se vea el anime por debajo de nuestros bombones aquí se ven un poquito los excesos, lo que hacemos es eliminarlos y el borde lo cortamos de forma diagonal para que a la hora de colocar las rosas esto agarre mejor forma vamos eliminando con paciencia, eliminamos el exceso entre bombón y bombón ahora para sostener nuestro corazón le vamos a colocar palitos de globo o pueden usar también palitos de brocheo de altura lo cual le pongamos le ponemos un toquecito de silicón en la punta para que el palo introduzca fácilmente y esperamos que seque para que quede firme ven aquí ya tenemos le colocamos los otros cuatro para que quede lo suficientemente firme ustedes pueden considerar lo que ustedes desean luego unimos los palitos que les habíamos puesto con cinta plástica y recuerden verificar que esto así lo pegamos, recuerden verificar que esto quede súper firme lo movemos y nuestro corazón está intacto ahora vamos a colocar nuestras hermosas rosas en color rojo recuerden que también lo pueden hacer del color de las rosas que deseen la cantidad mínima de rosas para cubrir el corazón es de 12 rosas pero esto también dependiendo del tamaño de las rosas y de la cantidad de rosas que le deseen colocar nosotros le vamos a hacer dos bordes de rosas a este corazón para hacerlo un poquito más grande recuerden que las rosas estén bien limpias sin espinas, sin hojitas y que estén súper lindas y frescas cuando yo hago esto, cuando hacemos esto, no afincamos nuestro corazón para que no maltrate las rosas, solamente es como sobre colocarlo para que estén a la misma altura del corazón vamos a ir colocando las rosas poco a poco nosotros lo que hacemos para evitar la incomodidad es que cuando ya tenemos como seis rosas o una cantidad cómoda de rosas, las fijamos con la misma cinta plástica alrededor como fijamos los palitos del corazón y así vamos armando ya que fijamos esta, colocamos cierta cantidad más de rosas normalmente lo que hacemos es la mitad del corazón fijamos las rosas que ya tenemos y luego fijamos la otra mitad con las rosas y volvemos a fijar con cinta plástica haciendo una pausa recuerden seguirnos por nuestro Instagram Academia Golden Surprise donde siempre damos tics para los arreglos de todo tipo, de flores, de golosinas, de globos, de peluches de todo y también algo muy importante, tics sobre venta ya que no es solo hacer los arreglos sino también saberlos vender le hicimos dos capas de rosa para que como les digo se vea más grande nuestro bouquet con corazón de bombones y rosas luego de tener todas nuestras rosas bien fijadas miren como queda nuestro bouquet con rosas y corazón ahora vamos a darle un toque mágico con la envoltura para envolverla utilizamos una lámina de goma eva o foami grande estas vienen ya cortadas y saben que vienen la tamaño carta, la tamaño juicio y el tamaño pliego este es un pliego de, pueden usar cartulina, goma eva, foami el material que ustedes consiguen en su zona en este caso estamos usando lo que aquí conocemos como foami o goma eva en color negro escarchado para que por fuera tenga un toque más elegante y más brilloso a este pliego le cortamos colocamos el bouquet de la forma que queramos que la punta sobresalga y recortamos el exceso para que al doblar cierre en los tallos este es el pedazo que eliminamos para que cierre en el tallo cómodamente después que recortamos el exceso que no nos permite que nuestro nuestro pliego de coami cierre sin doble lo doblamos y lo vamos a pegar con silicón vamos a en el borde donde vamos a cerrar nuestro arreglo lo vamos a pegar con silicón aquí debemos esperar que esto seque porque si que se enfríe porque si está caliente y lo soltamos se nos despliega el donde pegamos acuerden con paciencia y así ya tenemos nuestro nuestro buque envuelto ahora vamos a cortar los excesos del pliego para que se vea en la parte del frente del buque conservando nuestra esquina donde colocamos el mensaje en vinil nosotros lo colocamos el vinil el color dorado que lo pueden colocar en el color que desea cortamos de tal forma que quede descubierto por la parte de adelante y que quede nuestro pico o nuestra punta de arreglo súper linda aquí tenemos nuestro hermoso buque tienen que hermoso se ve ya el resto es decoración a gusto de ustedes le pueden colocar un moño de cinta extras y el mensaje su escarcha y tenemos un hermoso resultado si quieren aprender a hacer este lazo en el próximo vídeo pueden ver cómo hacemos este lazo con juan recuerde que le pueden colocar el mensaje que esté aquí tenemos otros me lo colocamos el lobo y el lazo en otro color gracias por vernos nuevamente golden family nos vemos hasta la próxima recuerden suscribirse a nuestro canal y dejarle like y sus comentarios